Perdóname por hablar una vez más de nuestro amor Perdóname pero tengo que sacar este dolor Que me está llevando al fin, al fin del corazón Yo lloro, yo lloro por tu amor Ya me tienen los recuerdos que tuvimos siempre vivirán, siempre vivirán Tuve de mí mi primer amor y no puedo olvidar el día Porque una vez sentí un fuego de amor sobre mi piel Pero ahora que ya no estás, no siento el dolor sin ti Con aquel barco que nace el mar, abierto pero enamorado Con ilusiones y sed, llegar al puerto aquel En aquel mar arrastre, mis encantos de morir ahogado ¡Oh! ¡Oh! Como que hay los recuerdos que tuvimos siempre vivirá, siempre vivirá Pase de mí mi primer amor y no puedo olvidar mi vida Mi primer amor yo sentí el fuego de amor sobre mi piel Yo sentí el fuego de amor sobre mi piel Ahora que ya estás, no siento allá sin ti, como aquel barco que nace en el mar, abierto pero el abogado. No hay ilusiones de llegar al puerto aquel, dejar que el mar arrastre, ese canto que morirá a todos. Ahora que ya estás, no siento nada sin ti, que ya estás, sin ti no puedo vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.